El certificado negativo de COVID-19, ya sea por PCR, ustedes antígenos, que llamamos rápido, no superior en su emisión a las 48 horas al ingreso de la provincia. El otro requisito es bajar y la aplicación y activar de emisiones digitales. Ahora, estas dos condiciones pueden ser exceptuadas, es decir, no tener, si la aplicación y activar de emisiones digitales, esa siempre hay que hacerla, pero el test de COVID-19 negativo puede ser exceptuada en aquellos pacientes que tienen un turno, que tienen un tratamiento oncológico o que tienen una urgencia médica. Aquellas personas que consideramos como personal esencial, ya sea de fuerza de seguridad o de salud, o también las actividades esenciales como ser transporte, obrío de la construcción, industria madera, forestales, y todo lo que sea logístico, es decir, todos los transportes también. O todos aquellos trabajadores que certifiquen en forma fehaciente que tienen su lugar de trabajo a menos de 100 kilómetros del límite de nuestra provincia, o que deben realizar un trámite esencial en esto.